Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, sábado 27 del mes de enero. Le damos gracias a Dios que nos regala la vida y esta oportunidad de vivir y de compartir la Santa Eucaristía. Hoy la Palabra de Dios nos muestra la historia del pecado de David. David fue muy bueno, pero también se portó mal. No todas las historias o no todas las vidas de las personas son buenas como quisiéramos. David se asomó una vez por un balcón y vio a una mujer bañándose, la mujer de Uriah, y le gustó y la llamó y para deshacerse del marido lo mandó a la guerra para que lo mataran y pensaba que nadie lo había visto, pero resulta que Dios sí. Y hoy le manda al profeta Natán y le dice, vaya a hablar con David. Un hombre tenía dos ovejas, el otro hombre rico también, el pobre, el rico le robó la ovejita, le mató la oveja al podre porque lo vino a visitar. Ahorita van a escuchar la historia. Y David se puso mucho bravo. Que muera, en mi reino no puede haber una persona que robe a un pobre. Y le dijo, ese es usted, que teniendo tantas mujeres le quitó a la mujer a Uriah. Y Dios lo castigó. Y una de las cosas que dice la palabra es, la espada nunca se apartará de su casa. Por eso siempre hubo peleas en el pueblo de Israel y siempre hubo guerras. La espada nunca se apartó debido al pecado de David. Hoy vamos a conversar este evangelio. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos en su casa, que es casa de oración, para poder aprender a ser amigos de Dios. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Amados hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas. De manera especial, nuestra falta de conformarnos con lo que tenemos. David tenía a su esposa y no se conformó con ella. Se buscó otra que no era su esposa. Vamos a pedirle perdón a Dios, porque a veces no somos agradecidos con lo que Él nos da, sino que somos envidiosos con lo que los otros tienen. queremos quitarle las cosas a los demás. Vamos a pedirle perdón a Dios por las envidias, vamos a pedirle perdón a Dios por ser inconforme, por no ser agradecidos. Agradecidos. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito a que escuchemos ahora con mucha atención la palabra de Dios. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante él y le dijo, Habían dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reces. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan y bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reces, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán, ¿Verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir? Puesto que no respetó la oveja del pobre, tendrá que pagar cuatro veces su valor. Entonces Natán le dijo a David, Ese hombre eres tú. Por eso te manda a decir el Señor, La muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Uriah, Selitita, y hacerla tu mujer. Yo haré de tu propia casa, surja tu desgracia, Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otros que dominarán con ellas, dormirán con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol. David le dijo a Natán, He pecado contra el Señor. Natán le respondió, El Señor te perdona tu pecado, no morirás, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Uriah se le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos, y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios Todos Te alabamos, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Todos Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Todos Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Todos Crea en mí, Señor, un corazón puro. Líbrame de la sangre, Dios salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Todos Crea en mí, Señor, un corazón puro. Creo en tu palabra, creo en el amor que has derramado, creo en tu presencia y en la vida eterna que nos has dado. Creo en tu palabra, creo en el amor que has derramado, creo en tu presencia, y en la vida eterna que nos has dado. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y al mar, le dijo, Calla, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros que quién es éste a quien hasta el viento y el mar le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 7, versículo 10 al 17. Hoy, en el segundo libro de Samuel, nos muestra un poco del castigo por el pecado de David. Les decía en estos días, David no era un santo, David sí gozaba ante la presencia de Dios y amaba a Dios con todo el corazón y un día fue a buscar el arca e hizo una celebración y Dios lo amaba y lo estimaba mucho, pero el día en que David se portó mal, pues Dios lo castigó. Les decía al inicio que un día David se asomó por el balcón levantándose temprano y cuando de repente vio a una mujer, linda, bella, hermosa, la mujer de Urias que se estaba bañando y David le gustó a la mujer y le dijo a uno de los escoltas va y me trae a la mujer para acá y se la llevó y estuvo con ella, tuvo relaciones, se acostó con ella y la mandó. Le siguió gustando, dijo, ¿cómo hago? Me gusta la mujer de Urias pero tiene marido, no se la puedo quitar. ¡Ah! Yo soy mucho lo inteligente. Llamó al jefe del ejército, lléva a su Urias para la guerra y cuando llegue en la noche quítale la vida. Urias se echó una borrachera, yo no sé qué le pasó, no llegó al lugar, no lo iba a matar, dijo David, ¿qué pasó? No, no murió, no llegó la noche. Bueno, vamos a hacer algo, los que peleaban para David, los que llamaban veteranos, los veteranos de David eran personas bien pelearinas y dice la Biblia que uno de los veteranos de David podía pelear con 10 y le dijo David al jefe del ejército, ven acá, váyanse a pelear, vayan a la guerra y llévense en la Urias y cuando la guerra esté bien, bien fuerte, llévelo con los veteranos y cuando ustedes vean que él esté preparado ya y lo estén atacando, échense para atrás para que lo maten y así chao Urias, chao Cheo y me quedo yo con la mujer y así lo hicieron, se fueron a pelear y cuando el combate estaba bien fuerte salió Urias peleando, lo dejaron solo, lo atacaron entre varios y lo mataron y David dijo ahora sí, venga para acá la mujer de Urias, venga para acá, le quitó la mujer a Urias de esa manera y David pensaba que nadie se había dado cuenta y David pensaba que él había comido, David pensaba que había hecho las cosas de la mejor manera y hoy Dios le manda al profeta y es la lectura de hoy, ¿qué le parece mi rey? y le dice el profeta, habían dos hombres en una ciudad, uno muy rico muy rico riquísimo y el otro muy pobre muy pobre pobrísimo el rico tenía ovejas ganado vacas chivas de todo y el pobre una sola ovejita alguien vino a visitar al rico y el rico mandó a matarle la oveja al pobre para darle dijo David ese desgraciado debe morir en mi reino no puede haber una persona así ¿cómo se le ocurre quitarle al pobre para darle al rico que muera ese rico llámenlo tráiganlo para acá y lo decapitamos y le dijo el profeta Natal ese eres tú que tienes muchas mujeres princesas concubinas esposas y fue a quitarle la única ovejita orilla dijo David válgame Dios cuál es mi pecado cometí pecado y el castigo David va a ser que la espada nunca se apartará de su casa y Dios castigó a David no lo va a matar el niño nació y el niño murió de una enfermedad el rey David también tuvo mal comportamiento porque tuvo deseos de otra mujer que era la esposa estaba ocupada cometió adulterio le quitó la mujer a otro ¿cómo la ve usted que tiene lente? así hay hombres sinvergüenza que le gustan las mujeres de otros y le quitan las mujeres a otros y mujeres alcahuetas también sinvergüenza que gusta que le gusta a todos menos su marido y quieren estar con otro pero con sus esposos no como la ve usted que tiene lente y ese pecado se sigue repitiendo hoy día y eso se llama adulterio en el lenguaje popular se llaman cuernos cachos infidelidad y cuántas personas están cometiendo adulterio que tiene en su familia que tiene en su hogar y en vez de decirle al rey imagínese usted la mujer la mandó a llamar el rey y se fue ¿qué le ofrecería el rey? ¿qué le daría el rey? ¿qué mentira le diría para conquistarlo? porque la mujer también la mujer también Dios castigó a David a la mujer no pero David lo castigó el castigo de la mujer fue que su hijo muriera pero el castigo de David fue más fuerte también que su hijo murió y su reino se dividió la espada cayó bueno vinieron muchas consecuencias Dios por eso Hebreos Hebreos capítulo 13 por allá en el versículo 8 dice Dios castigará a los que andan cometiendo fornicación y adulterio fornicación y adulterio vamos con la mujer aquí en Venezuela hay un refrán que dice el hombre propone y la mujer dispone el hombre propone y la mujer dispone ¿por qué la mujer de Urias siendo casada no fue capaz de decirle al rey no puedo lo siento soy casada soy comprometida no puedo contigo ¿por qué la mujer siendo casada no pudo detener a David frenarle decirle a mí me respeta y las mujeres deben aprender a colocarle freno al hombre porque a veces el hombre la tienta el hombre le calienta la oreja le habla y le dice las cosas pero ellas también dicen que sí aún teniendo su esposo aún teniendo su marido se hacen las sufridas se hacen las víctimas es que mi esposo me las hizo me las paga es que mi esposo también es un sinvergüenza lo que es igual no es trampa y se valen de miles de excusas para hacer lo que le vienen ganas y una mujer para ser infiel al hombre no necesita de mucho tiempo no necesita de mucha planificación cuando quiere lo hace y ya punto y el hombre ni cuenta se da a menos que venga un embarazo y que no sea de él y es pecado y está mal y Dios castigó a David por este pecado y la mujer también fue castigada él le murió al hijo y cuántas mujeres están siendo castigadas por el pecado de la infidelidad o del adulterio porque llegan los hombres muy frescos muy tranquilos y como son reyes y tienen plata le dice a ver quiere ser mi mujer no yo tengo marido tengo anillo no me importa le doy lo que quiera y el marido no le puede dar lo que quiera y el esposo no le puede complacer con lo que quiera y el esposo no le puede comprar lo que quiera pero como es rey le dice su esposo no le ha cambiado el teléfono yo le cambio el teléfono pero está conmigo su esposo no le compra ropa yo le doy dinero para que se compre ropa su esposo no le compra joyas porque no puede yo si lo puedo hacer usted verá si sale conmigo si me da lo que yo quiero si se acuesta conmigo le doy lo que quiera y la mujer casada hay algunas que dicen si está bien se venden por tan poco porque son reyes porque tienen dinero porque tienen fortuna porque pueden comprarlas ah sin vergüenza miren como está el mundo eso pasa en otro lado ustedes no en otro lado por allá mujeres que cometen adulterio en los lugares de trabajo donde se encuentran con un compañero que le gusta que le parece bonito que le parece chévere y empiezan a conversar y el compañero le lleva la comidita le lleva el cafecito le lleva la florcita el esposo ni flores le da y entonces cuando se da cuenta allá cayó en la trampa de aquel hombre que se creía rey eso es pecado mujeres el adulterio es pecado y hay mujeres que ir respetando a sus maridos en las oficinas en los lugares de trabajo en los lugares de estudio en sus mismas casas con trabajadores con obreros con quien sea son bien sinvergüenza y eso está muy mal después vienen los ayayay después vienen las enfermedades después vienen en los problemas de muerte y ahí sí, sálvame Dios de este lugar donde he caído. ¿Quién la mandó a caer? Aprenda a decir que no. Los hombres siempre estarán esperando la oportunidad para pretenderla, para atacarla, para decirle cosas, cochinaje y porquería y hacerle propuestas indecentes. Usted aprenda a detener a los hombres. Si aquella mujer de Urias fuera puesto freno a David, le aseguró que no fuera muerto el niño y le aseguró que Urias tampoco y le aseguró que no fueran venidos desgracias. Pero vinieron grandes desgracias por el adulterio que cometió la mujer. Y el hombre no se queda atrás porque David, siendo el rey, mujeriego, parrandero, sinvergüenza, se enamoró de la equivocada. Y qué cosa más brava, los hombres se enamoran de las mujeres equivocadas y las mujeres también. ¿Qué le cuesta a usted preguntar cuando ve a una mujer si es soltera o casada? ¿Qué le cuesta a usted que anda buscando pretendiente, que anda buscando novia, preguntarle a ver en qué condiciones está? Decía, el otro día hablaba con una muchacha y venía la muchacha y la mamá la trajo para que hablara conmigo. Una muchacha como de 20 años, detrás de un señor de 50 años. La mamá me decía, mire padre, este señor le da de todo a mi hija, la está pretendiendo, pero yo no quiero que esté con él, porque ese señor es casado, ya dejó a su esposa y ahora que se va a vivir con mi hija. Ayúdeme padre, ayúdeme. Llega la muchacha a hablar conmigo, me presenta la situación y me dice, padre, yo lo quiero. Él me cautivó, él me conquistó. A mí nadie me había dado un ramo de flores, a mí nadie me había dado unos chocolaticos, a mí nadie me había tratado tan bonito, a mí nadie me había regalado un teléfono, a mí nadie me había prestado tanta atención. Este señor es un caballero. Y me rascaba la cabeza. Y yo le decía, pero ese señor tiene esposa. No, padre, él ya se está divorciando. De aquí a la otra semana ya firma los papeles del divorcio. Y va a dejar a esa mujer. Porque no la soporta, porque es una celosa, porque lo anda molestando, nos ha hecho la vida imposible. Yo le digo, pero ¿por qué usted habla como si tuviera algo con él? Sí, padre, porque yo ya soy la mujer de él. Ah, caray. Y la está cambiando a la esposa por la mamá de sus hijos, con quien ha tenido, yo no sé, como 30 años, tenía 50, muchísimos años de vida, con la que ha compartido, con la que ha dormido. ¿La está cambiando por usted una recién llegada? Sí, padre, me ama, me quiere. Yo le dije, no dude que de aquí a unos 5 años te cambie a ti, después de que te embarace, después de que tenga a tus hijos, te cambie por otra. Porque cuando el hombre es picaflor, nada lo acomoda. No, padre, él dijo que no me iba a abandonar. Asegúrese bien, asegúrese bien, asegúrese bien. Enamorada totalmente y venía a decirme que se iba a casar, que se iba a vivir con él, que iba a estar con él. Le explicaba que el matrimonio por la iglesia no tiene divorcio, está casado por la iglesia, que él lo iba a lograr, que lo iba a conseguir y que iba a hacer todo lo posible, pero que se iba a casar con ella por como Dios manda. Y aquella mujer, embobada, y así son los hombres. Emboban, entontan a la mujer, la vuelven vulnerable con un regalo, la vuelven vulnerable mostrándole lo que tienen, la vuelven vulnerable con sus riquezas, la vuelven vulnerable con sus labias, con sus cosas, y la mujer cae derretida en sus brazos. Y eso está muy mal, que usted siendo hombre, creyéndose rey, enamore, atraiga a las mujeres para quitárselas a sus propios esposos, destruyendo los hogares, matando a inocentes, haciendo hasta sinvergüenzuras. ¿Y cuántos hombres no se han metido con mujeres casadas y han destruido los hogares? ¿Y han destruido las familias? ¿Y han hecho este tipo de sinvergüenzuras? Claro que sí lo hay. Y hoy la palabra de Dios dice que David lo hizo, que David enamoró a la mujer de Urias, mandó a matar al esposo, se la mandó a llevar para la casa, se la robó, descarado. Hay hombres bien descarados, que teniendo su esposa, porque David tenía su esposa y sus mujeres, que teniendo su hogar, porque David tenía su hogar, que teniendo su familia, anda buscando sarna para rascarse, va y se busca a cualquier otra mujer, y aparte que sea casada, y destruyen un hogar, y destruyen una vida, y destruyen una familia sin importar nada, solo porque se deja atraer de la belleza, de la hermosura. Es que cuando yo me casé, no me casé enamorado, ahorita me siento enamorado, ilusiono, una muenda de palo lo que le falta a usted sinvergüenza. 40, 50, 60 años, y buscando todavía con quién casarse. Pasó toda la vida, a los 20, a los 30 años, se buscó a su esposa, la dejó ahorita por irse con otra. Afaricio, hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado, mujeriego, sinvergüenza, roba gallina, roba pimpina, eso no se hace. Y cuántos hombres están robándose las mujeres, llevándose las mujeres, metiéndole labia a las mujeres, palabras y palabras que se les haya viento, a punta de mentiras, logran cautivar a las mujeres. Y se las llevan. El niño que llora, la mamá que lo pellizca, el hombre propone, la mujer dispone y se va. Y eso está muy mal. Hoy la palabra de Dios nos invita, tanto al hombre como a la mujer, a tener mucho cuidado, a tener mucho cuidado, a tener cuidado con las propuestas que nos hacen, a tener cuidado con las personas que vienen a calentarnos la oreja y a decirnos cosas. A mí como sacerdote, les comento, también han llegado las mujeres a decirme cosas, a hacerme propuestas. Padre, usted no se ha imaginado cómo será teniendo una familia hogar. No, no, no me he imaginado. No, no, no. Padre, a usted no le gustaría. No. Las hay. Y recen mucho por los sacerdotes porque hay mujeres muy irrespetuosas y groseras que vienen sabiendo que usted es comprometido, que usted es consagrado, sabiendo que usted tiene un noviazgo, un matrimonio con Dios, con la iglesia, sabiendo que usted es una persona de Dios y del Señor, vienen a decirle cosas sin escrúpulos, sin tanto rodeo, vienen a calentarle la oreja sin vergonza. En vez de venir a confesarse, vienen a enamorar al curado. Y vienen como si el Padre va a dejar el ministerio, va a dejar las cosas de Dios y va a dejar a Cristo por irse detrás de una mujer de carne y hueso que se mueve de bene y sangre, que se destruye, que ahorita es muy bella, muy hermosa, pero después ya se envejece y ya le salen canas y arrugas mientras que la iglesia dura a perseverar y las cosas de Dios para siempre. Las hay. Que andan tentando a los religiosos, que van a la misa solamente a enamorar al cura, que van a buscar la forma de darle un beso o de acercarse o de abrazarlo solamente para atentarlo. Eso no se hace. Las cosas de Dios, los sacerdotes, los ministros son prohibidos y deben mantener distancia y deben apartarse. No deben andar encima de los sacerdotes o de los hombres casados y comprometidos. Eso no se hace. Yo me imagino a la mujer bañándose y mostrando y el rey David viéndola y ella luciéndole. Tanto David cometió pecado y tanto David es culpable como la mujer de Urias también. Porque si no le fuera gustado y si no le fuera seguido la cuerda al rey cuando le dijeron vamos que el rey la llama le dice no, no voy porque el rey quiere otra cosa o cuando el rey le propuso cosa indecente ella le fuera dicho no porque no dice que la obligó entonces no fuera pasado tanta desgracia. Y tantas desgracias y tantas cosas malas y tantas cosas suceden en los matrimonios porque el hombre y la mujer no son capaces de detener y decir que no. Cuando yo estoy confesando y llega una mujer a enamorar o estoy en una dirección espiritual y llega alguien a decir o en cualquier lugar empiezan a decirme tontería agarro y lo dejo hablando solo y me voy. Para que respete. Si ustedes y yo somos cristianos si ustedes y yo somos creyentes aprendamos a decir que no y aprendamos a tener cuidado y aprendamos a distanciarnos de aquellas personas que nos pueden dañar el hogar que nos pueden dañar el matrimonio que nos pueden dañar la familia porque cometer un pecado y fornicar eso es lo más rápido eso se hace en minutos algunos en segundos en media hora se comete un pecado pero las desgracias y las consecuencias son para toda la vida que vienen ahí. Los problemas son para toda la vida y a veces no pensamos no pensamos no utilizamos la cabeza siendo teniendo hogar teniendo familia teniendo hijos teniendo todo teniendo una estabilidad arriesgamos todos arriesgamos todo todo todito todo por una cana al aire por un divertirse por un compartir por una borrachera por un me dejé llevar y eso está muy mal bueno pues después les sigo hablando sobre el tema que la palabra de Dios habite en nuestros corazones Amén Queridos hermanos vamos a elevar nuestras oraciones a Dios vamos a pedirle al Señor por nuestras necesidades vamos a pedirle al Señor por cada uno de nosotros para que el Señor lo bendiga para que el Señor nos acompañe ante todo pidamosle a Dios por la Iglesia Universal por el Papa los obispos y los sacerdotes para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo camino, verdad y vida roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los gobernantes del mundo entero por los jefes de Estado para que guíen nuestra patria por camino de amor de justicia y libertad roguemos al Señor te lo pedimos Señor por la paz por la concordia la reconciliación para que ustedes y yo seamos instrumento de la paz que viene de Dios roguemos al Señor te lo pedimos Señor cuidamos queridos hermanos en este día a Dios Todopoderoso por cada uno de nosotros que escuchamos la palabra meternos en un problema meternos en camisa de once varas es fácil para que ustedes y yo pensemos antes de cometer pecados de hacerlo malo y así podamos evitarlo roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los hombres que andan pretendiendo a mujeres casadas con regalos que andan pretendiendo a mujeres comprometidas porque se creen reyes que al escuchar esta palabra de Dios que nos puedan recapacitar y salir de esta mala práctica roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todas las mujeres que son pretendidas por hombres siendo casadas son tentadas para que aprendan a decir no a los regalos a las flores a los chocolates a los obsequios a los presentes que detrás tienen una mala intención roguemos al Señor te lo pedimos Señor por cada uno de nosotros para que seamos fieles a la vocación a la que Dios nos ha llamado para que no seamos personas que nos dejemos llevar por un rato por un momento por un gusto y aprendamos a decir no en los momentos en los que quieran hacernos caer y huir de la tentación roguemos al Señor te lo pedimos Señor Padre de bondad y de misericordia escucha nuestras súplicas y oraciones aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor Amén queridos hermanos junto al pan y junto al vino presentemos ante Dios nuestra vida lo que somos y tenemos presentemos ante el Señor nuestra familia el que quiera presentar su ofrenda también lo puede hacer en este momento te presentamos el vino y el pan que en tu cuerpo y sangre se convertirán te presentamos el vino y el pan oh Dios glorioso que en tu cuerpo y sangre se convertirán te presentamos el vino y el pan divino Dios Santa María tú que estás junto a Jesús entrégale estas ofrendas que serán tu cuerpo y sangre el sacrificio que Jesús realizará por su amor será el pago del pecado de toda la humanidad te presentamos el vino y el pan que en tu cuerpo y sangre se convertirán te presentamos el vino y el pan oh Dios glorioso te presentamos el vino y el pan que en tu cuerpo y sangre se convertirán te presentamos el vino y el pan divino Dios oren oren queridos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso todos el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia or oremos recibe señor benignamente nuestros dones y santificalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por medio de tu amado Hijo no sólo eres el creador del género humano sino también el autor bondadoso de nuestra creación. Por eso con razón te sirven todas tus criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos también nosotros unidos a todos los ángeles cantamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Santo es nuestro Dios Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, 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 Hosana en el cielo Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Todos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Eposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan, un abrazo de paz, desde aquí, desde Venezuela, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia, los quiero mucho, gracias por acompañarnos en esta santa misa. Cordero de Dios, Tú, Cordero, Cordero de Dios, Tú, Cordero, Tú que quitas el pecado del mundo, Cordero, Cordero, Tú que quitas el pecado del mundo, Cordero, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, cordero de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, Cordero, Ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú, Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero. Tú que quitas el pecado del mundo, Cordero, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. Señor, vengo ante ti, yo te quiero recibir, necesito tu amor, me faltas para seguir. Tu cuerpo y sangre, Señor, son alimentos de amor, que necesitan mi alma, que alivia mi corazón. Señor, vengo ante ti, yo te quiero recibir, necesitan mi alma, que 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 necesitan mi alma. Señor, vengo ante ti, yo te quiero recibir, necesito tu amor. Señor, vengo ante ti, yo te quiero recibir, necesitan mi alma, que 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 necesitan mi alma. Habita en mí Dios mi Rey y Salvador Quédate aquí Siempre en mi corazón Habita en mí Dios mi Rey y Salvador Habita en mí Gracias por tanto amor Gracias por tanto amor Gracias por tanto amor Oremos Concedenos Dios Todopoderoso Que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia Nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes En la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María Digámosle todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza Podemos continuar en paz Un feliz día para todos Los quiero mucho Y nos vemos mañana Dios mediante A la misma hora por el mismo canal No falten Los esperamos Tú fuiste dos Y al Espíritu de Dios Y ahí en tu vientre La palabra encarnó Tú fuiste dos Tú fuiste dos Y al Espíritu de Dios Y ahí en tu vientre La palabra encarnó La palabra encarnó